Rosito, come rosito. Eso, come mi amor. Siéntate, come. Come mi amor, come. Él piensa que yo le traigo algo aquí. Come mi amor. Ahí está la comida. Decirle que si se lo damos para llevar. Al gatillo. Si, para los que quieran. Allá se ponen, no me ponen a la orilla, a la rosita. Allá ponen a la orillita. Buenas noches. Yo, Gar, el gatillo que estaba allá, se lo van a llevar aquí las amigas. ¡Fíjate! ¡Fíjate!